bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en residencial las arboledas cluster las camelias en lourdes colón en la libertad casa de dos niveles 100% mueblada la propiedad tiene sala con televisión comedor con aire acondicionado cocina amplia con pantry refrigeradora barra con acabados de granito jardín interior con puertas de vidrio baño social bodega piso de porcelanato área de servicio línea blanca completa cisterna cochera para dos vehículos en el segundo nivel posee tres habitaciones habitación principal con cama matrimonial balking closet baño completo y aire acondicionado dos habitaciones junior con cama queen closet vista al jardín baño compartido una con aire acondicionado dos baños cámaras de seguridad en toda la casa alarmas sistema de seguridad con empleado eléctrico amenidades de la residencial área de juegos para niños áreas verdes cancha de básquetbol vigilancia privada 24 7 el precio de venta es de 145 mil dólares negociables para más información al más 503 78 70 46 49 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos